Como bien se sabe, en la Argentina tenemos muchísimos problemas de información, de pérdida de valor de nuestro dinero. Lo que ganamos ayer ya no nos alcanza para comprar lo mismo dentro de una semana. Eso es debido a la gran inflación e incertidumbre que hay con nuestra moneda. Hoy te voy a enseñar cuatro alternativas que hay en estos momentos. En realidad puede haber más, pero estas son las cuatro más conocidas para poder no ganarle a la inflación, pero sí que nos impacte un poco menos. Una de las cuestiones que sucede es que nosotros cobramos nuestro sueldo, ya sea un sueldo en blanco o sea un sueldo en el mercado informal, llamado también un sueldo en negro. Nosotros lo que hacemos es dejarlo en nuestra cuenta bancaria o dejarlo en nuestra casa, en un cajón, en lo que sea. Y lo que les decía antes, eso va perdiendo valor día a día. No es que tiene que pasar un año para que pierda valor, no. De un día para el otro nuestro sueldo se va depreciando. Entonces tenemos cuatro alternativas, al menos las cuatro más conocidas, para enfrentar esto y tratar de perder menos. Estas no son alternativas de inversión, porque con una inversión nosotros en todo caso le estaríamos ganando o superando el valor de la inflación. Si no, en este caso son alternativas, como ya les dije antes, para que esta inflación impacte un poco menos en nuestro bolsillo. Yo personalmente utilizo una de estas porque total hago muchas compras con tarjeta de crédito, con QR. Ya está muy de moda esto de tratar de llevar la menor cantidad de dinero en la mano posible. Obviamente por un montón de cuestiones de seguridad también. Bien, entonces vamos a conocer cuáles son las cuatro principales que nos dan estas remuneraciones por tener nuestro dinero parado. Teniendo en cuenta que salió también una circular hace poco del Banco Central, pero que todavía quedó todo medio frío. Ahí donde decían que tenían que estas empresas pagar el 100% de la totalidad, pero se enfrió un poquito ese tema. Así que aprovecho de hacerte este video para contarte cuáles son las cuatro plataformas y te voy a contar cuál es la que uso yo personalmente y por qué. Bueno, esta vez en el video del día de hoy me toca estar del otro lado. Y la primer plataforma de la que vamos a hablar, o la primera aplicación en realidad para nuestro celular, es de Mercado Pago. Mercado Pago es la wallet o billetera, como quieran llamarlo ustedes, de la popular empresa Mercado Libre. Ya saben que es una empresa de e-commerce, si no saben se lo estoy contando, pero es muy poca la gente que no conoce Mercado Libre en Argentina. Mercado Pago por tener nuestro dinero, sencillamente en su aplicación, nos está rindiendo un 88% anual. Bueno, ustedes tengan en cuenta que se estima una inflación de un 130, un 140%. Entonces ese rendimiento es inferior a la inflación. No nos sirve como para decir, che, hacemos tasa con esto o estamos ganando la inflación. No, simplemente nos sirve para estar resguardándonos el valor y que nuestra plata, en lugar de tenerla en nuestra cuenta bancaria, en nuestra caja de ahorro, que por ahí se va desvalorizando y no nos va rindiendo nada, está parada. Acabamos obteniendo rendimientos diarios. Mercado Pago trabaja con un fondo común de inversión que creo que es del BIND, del Banco Interamericano. No sé si dije bien Banco Interamericano, pero sé que es del BIND y eso nos va a estar rindiendo un 88%. Además, además por utilizar la aplicación de Mercado Pago, vamos a tener otra serie de beneficios, otra serie de descuentos. Y esto se nota mucho más si vos vivís en una ciudad grande. Si vivís en una capital provincial o en la capital del país, vas a obtener más beneficios todavía. Por ejemplo, alguno de los principales beneficios que encontré dentro de la aplicación de Mercado Pago y de su web, es que tenemos un 20% de descuento en Action Energy, Action las estaciones de servicio. Esto acaba de aclarar que siempre tenemos una letra chica en estas cosas, debe haber un tope de reintegro o un tope semanal. Después en Coto tenemos 15% de descuentos, también depende el día. Esas cosas cuando ustedes instalan la aplicación, en la misma aplicación le va mostrando. Y si ustedes activan notificaciones, le va a decir tal día hay tal oferta en tal lugar. Después tenemos Supermercados Días, donde tenemos hasta 3 cuotas sin intereses con Mercado Crédito. Dentro de la aplicación de Mercado Pago, nosotros también podemos acceder a crédito, pero a eso ya tiene un costo extra. No es a lo que estamos apuntando con este video, sino que lo que estamos apuntando es a tratar de que la plata nos rinda un poquito más. Por último, con utilizar Mercado Pago, con tener plata en Mercado Pago y pagar directamente con esta aplicación en Mercado Libre, vamos a obtener muchos beneficios en la plataforma. ¿A qué me refiero con beneficios? Bueno, según el nivel de compras que nosotros tengamos, vamos a tener un menor costo de envío, vamos a poder acceder a promociones en lo que es HBO, en lo que es Disney, en lo que es Star Plus, y un montón de cositas más que incluyen a Mercado Libre también en este paquete. Entonces, la primera opción y la que me parece que más beneficios extras tiene por ahí, puede llegar a ser Mercado Pago. Ahora sí vamos a analizar la segunda. En realidad, Mercado Pago es la número 4. Vamos a analizar el puesto número 3 en este ranking de aplicaciones para hacer rendir nuestro dinero. En el número 3 nos encontramos con Walla, una aplicación famosa ya que nos da una tarjeta Mastercard al igual que Mercado Pago. Mercado Pago también nosotros podemos pedir nuestra tarjeta Mastercard, si quieren una tarjetita física, o podemos usar tarjetas virtuales. También podemos pagar con estas aplicaciones, obviamente, con QR en la mayoría de los negocios. En el caso de Walla, el rendimiento por tener nuestro dinero parado es de un 91,5%. Con respecto a lo que nos pagaba Mercado Pago, es un rendimiento bastante mayor, o sea, bastante mayor, un 3%. A nivel de inflación no influye mucho, pero acá tenemos una serie de ofertas o beneficios extra que son los que podemos ver. Por ejemplo, pagando con la tarjeta, no con QR, pagando con la tarjeta vamos a obtener un 5% de descuento en compras, que eso se va a ver reflejado a modo de reintegro después de un tiempo. En JetSmart vamos a tener un 20% de descuento en vuelos aéreos. ¿Por qué le pongo letra chica? Porque después, cuando nosotros entramos, vemos que es de determinada fecha hasta tal fecha, determinados días, vuelos especiales, pero podemos llegar a una tarifa de un 20% de descuento pagando con la aplicación de Walla. Direct TV Go, hasta 50% de descuento. En YPF vamos a obtener un 10% de reintegro. Pero estas cosas generalmente suelen ser con un tope. No es que vamos a poder cargar 100.000 pesos y nos van a devolver 10.000 pesos. No, generalmente todo este tipo de compras tienen un tope. Supermercado día, podemos ver que tenemos un 25% de descuento los días miércoles. Y en Pharmacity un 30% de descuento en las compras con QR. Por eso es muy importante, una vez que nosotros tenemos estas aplicaciones, ver qué ofertas tenemos, qué lugares por ahí nos conviene ir a comprar, qué día. Porque obviamente lo que estamos tratando con esto no es ganar dinero, sino hacer que en definitiva el dinero nos dure un poco más. Dicho esto, quiero aclararle que en primer lugar no estoy recibiendo ningún incentivo por ninguna de estas plataformas que estamos viendo para que yo les haga el video, sino que les quiero contar y tratar de que a ustedes también se les prenda esa chispa de decir, che, con esta forma sencillita, simplemente de, en lugar de tener mi dinero en un banco, tenerlo en una aplicación, voy a poder hacerle frente a otras cosas. Supónganse que ustedes ponen, no sé, 150.000 pesos, un sueldo promedio de hora, de ahí para arriba. Ponen 120.000 pesos dentro de la aplicación y todos los fines, todos los días en realidad le van a estar generando 200, 150, 180, 250, depende del monto que tengamos. Y con eso ustedes no digo que van a poder ser millonarios, entiendan este punto, pero se van a poder dar un gusto extra o utilizarlo para algo, pagar algo con ese rendimiento que tenemos por solamente tener el dinero parado. Vamos ahora sí a conocer la segunda aplicación para mí, en mi orden de importancia en estas cuatro que estamos viendo. En segundo lugar yo pongo a Personal Pay, porque esta sí que la uso, esta la uso, si bien me da un rendimiento de 95,9%, no la uso tanto por eso, sino porque me hace un descuento muy grande a la hora de pagar el celular. Creo que es alrededor del 20, 30% si yo pago mi factura con la aplicación. Ustedes imagínense, yo tengo una flota de teléfonos, tenemos más o menos 20, 25 líneas, y obviamente un 30% de descuento impacta mucho a la hora de pagar esta factura. Entonces, además de tener ese rendimiento de 95,9%, si ustedes son clientes de Personal, pueden aprovechar también estos beneficios. Ojo, no es que tenés que ser cliente de Personal sí o sí para tener esta aplicación, sino que es una aplicación que la puede descargar cualquier persona en cualquiera de las tiendas, ya sea en el App Store o en el Play Store de Google. Tiene tres niveles de fidelización, por así decirlo, de montos que gastamos, y de acuerdo a eso que gastamos, son los reintegros que nos va haciendo la tarjeta. Como pueden ver, en nivel 1 tenemos descuentos en Personal Flow. Acá quedemos 250 con el límite que nos da, hasta 250, perdón, con el nivel 1, nivel 2, hasta 40.000. Y ahora agregaron nivel 3, que si consumimos más de 80.000, vamos a tener más beneficios. Como pueden ver, tenemos beneficios en Personal Flow, en Supermercados, en Combustible, en Pedido Ya. En Pedido Ya, acá tenemos estos reintegros. Obviamente siempre hay que ver la letra chica. Ven, Pedido Ya dice válido los viernes. Tenemos estos reintegros los viernes. Recargas de transporte, supongo que es la SUBE, eso. Recargas de personal, si tuviésemos líneas de personal. Y comida rápida, también tenemos un 25% de reintegro en nivel 2. Y hasta un 25% en nivel 3, con tope de 1.200 por semana. Acá nos aclara que el de comida rápida se refiere a Mostaza, Burger King, KFC o Wendy's. Esos son los principales lugares donde nosotros obtendríamos descuento al pagar con nuestra Personal Pay. Como las otras dos aplicaciones traían tarjeta Mastercard, Personal Pay nos trae una Visa. A diferencia de las otras, podríamos usar nuestra Visa. Y creo que no tiene apartado de crédito, como si lo tiene Wallah y Mercado Pago, pero eso lo tendría que ver bien porque la uso simplemente para pagar y para un par de cositas más donde obtengo beneficios. Algunas de las tiendas que están por ahí, que tienen beneficios de Personal Pay, bueno, Absurda, Armando, Arredo, Diarco, siempre con letra chica, donde tenemos montos de reintegro, días que podemos hacer las compras. Pero eso, bueno, si ustedes instalan estas aplicaciones, van a tener todos esos datos bien publicados y le van incluso a saltar notificaciones con los días con promociones. Y esta, en definitiva, es mi preferida porque, como ustedes no sé si sabían o no, yo soy del interior del país. Entonces, por ahí no tenemos acceso a todas estas tiendas o casas grandes, Diarco, Día. Acá en el pueblo, en la ciudad donde yo vivo, no hay estas cadenas. Entonces, a mí no me interesa tanto el beneficio en sí que me pueda dar la aplicación, sino el rendimiento que me genera. En el caso de Naranja X, me está rindiendo un 100%. O sea, por el simple hecho de tener el dinero parado ahí, me rinde un 100% anual. 12 puntos más que lo que me rendiría en Mercado Pago y 100 puntos más que lo que me rendiría teniendo mi dinero en el banco, que me rendiría el valor de 0. O sea, el banco no me paga absolutamente nada por tener la plata en caja de ahorro. ¿Qué tiene Naranja? Tiene también nuestra tarjeta de débito, que es una Naranja Visa, como pueden ver en la imagen. Y después tenemos la tarjeta de crédito, que también las podemos solicitar. ¿Dónde nos darán? La Naranja X y la Naranja X Visa. Con lo que es débito, no tenemos grandes promociones. Sí, por ejemplo, en pedido ya, y tienen un 25% de martes a jueves. Y toque, no sé qué será. Ah, toque es un dispositivo para cobrar con Naranja X. Después, en lo que es crédito, sí tenemos más promociones. Tenemos en Comodín, en el Super Mami. Estos son generalmente, Naranja está más apuntada para la gente de Córdoba. Estos son todos lugares de Córdoba. Parodita, Dicor, Más Online. Bueno, después en Whirlpool. En diferentes cosas tenemos descuentos si compramos con las tarjetas Naranja de Crédito. Pero atención, que las tarjetas de débito no tienen costos de mantenimiento, pero la de crédito sí. Así que, si van a pedirse una tarjeta de crédito, lean siempre la letra chica, vean cuáles son los mínimos, cuáles son los costos de mantenimiento, y esas cosas. Porque posiblemente, si ustedes cobren el sueldo en un banco y ya tengan una tarjeta de crédito de un banco que se la dan por simplemente cobrar el sueldo ahí, sea más conveniente seguir estando con esas tarjetas y no las tarjetas de una aplicación que simplemente nos piden un documento para iniciar. Obviamente, las tasas de préstamo, tanto de Naranja como de Wallah, como de Mercado Pago, son bastante altas. Pero tengan en cuenta que no nos están pidiendo ningún certificado de garantía para que nosotros mostremos nuestro origen de fondo, para que mostremos cuánto ganamos por mes. En cambio, una tarjeta de un banco que nos va moviendo los límites tiene nuestro sueldo cautivo. Y en el caso de que tenga que demandarnos o en estos momentos no me sale la palabra capturarnos el sueldo, no me acuerdo la palabra cuál es específicamente, pero si se la acuerdan les invito a poner en los comentarios cuando te sacan un pedazo del sueldo antes de que lo cobres. no lo pueden hacer. Entonces, obviamente, las tasas son medias usurelas, son un poquito mayores, un poquito bastante mayores a las tasas del mercado. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que son aplicaciones que descargamos desde el celular, que simplemente vamos a tener que fotografiar nuestro documento, hacer una identificación facial para ver si realmente somos nosotros y con eso ya vamos a obtener rendimientos con nuestra plata. Entonces, están estas cuatro opciones. Entre Wallah y Mercado Pago podemos decir que están las dos con más beneficios extra fuera del rendimiento de nuestro dinero y que en Personal Pay y Naranja X los rendimientos son más altos, pero la lista de beneficios es más corta. De más, está decirlo que si ustedes eligen una de estas aplicaciones, cuando la instalen van a conocer toda la lista de beneficios. De hecho, incluso alguna creo que le pide rastrear. entonces sabe que por ejemplo se están moviendo en Buenos Aires y les va a tirar alguna promoción o algo que esté medio cerca. Sí, nos espían con los celulares, pero bueno, eso vendría a ser otro video aparte y no tiene nada que ver con este. Y bueno amigos, llegamos así al final del video del día de hoy. Si les gusta este tipo de contenidos donde también hablamos un poquitito más de finanzas, de cómo por ahí escaparle a la inflación con estas aplicaciones que podemos tener utilizando simplemente descargándola desde las desde las tiendas y escaneando un par de documentos un par de fotos y listo. Ya estamos haciendo rendir nuestra plata. Recuerden que primero esto no es consejo de inversión y segundo no es para ganarle la inflación sino que simplemente es para hacer rendir un poco más el dinero. Como siempre en la descripción van a encontrar nuestro link con todos los links de interés si quieren unir a nuestro grupo si nos quieren seguir en las diferentes redes sociales nos quieren contactar para enviarnos algún mensaje nos pueden buscar en todas estas redes sociales. Les dejo un gran pero gran saludo voy a tratar de hablar mucho más de estos temas del resguardo de dinero de cómo poder contrarrestar por ahí la inflación más específicamente en Argentina y por qué no también conseguir cuentas remuneradas en otros países o con otras aplicaciones que sean remuneradas pero en dólares. Les dejo un gran pero gran saludo nos vemos la próxima chau